Siempre que me toca pasar de tu casa O algo me sofoca y no sé qué me pasa Miró tu ventana con flores moradas Y yo me imagino que estás acosada Todos los que suelen pasar por tu puerta Oigan como ladran furiosos los perros Ya están dando cuenta que quieren robarte los raros brillantes de tus ojos negros Siempre que te miro muy cerca pasar Oigo un pajarillo que empieza a mandar Es un pajarillo partido en su caula Que dentro de mi alma quisiera volar Ese pajarillo se llama el amor Oye como canta su alegre canción Mira que bonito te extiendes tus alas Y le abres la caula de tu corazón Mira que bonito te extiendes tus alas Y le abres la caula de tu corazón 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 Mira que bonito te extiendes tus alas Y le abres la caula de tu corazón ¡Suscríbete al canal!